Perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a otro capítulo, programa, episodio, pongan el nombre que quieran, de Café República. Aquí conversando con mis camaradas, no compañeros porque el otro día me retaron, del programa. Si supieran lo que me dijeron por interno, aquí darle la bienvenida nuevamente a nuestro amigo Dago Bierto, que la semana pasada se perdió por el tema técnico. ¿Cómo estás Dago Bierto? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Para conversar. Me alegro de verte, en serio que es un agrado de verte nuevamente conectado. Sin barba, sin barba. Claro, falta el Enrique nomás. Estamos en cuarentena. Claro, claro. Bueno, ahora Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo mío? Bien, bien, aquí estamos. Pasando la otra nueva cuarentena. Perfecto, perfecto. Esperando que se mejore todo. Eso es lo que esperamos. Y nuestro más controversial comentarista, relator, pero pucha que lo queremos, ahí con su banderita atrás de Magallanes. ¿Cómo estás, Claudio Guerrero? Hola, Jaime. Hola, chicos. Un placer estar nuevamente con ustedes en el programa. Un saludo cordial a todos quienes van a reproducir este video. El mensaje de ánimo no más, porque la verdad el tema de la conexión viene fuerte con la extensión. Hay que mantener la esperanza. Hay que mantener la esperanza. Y el positivismo es lo que más necesitamos en este mundo. Así es. Bueno, por mi parte, agradecer una vez más a todos los... ¿Cómo se llama? Televidentes. No son televidentes, pero nuestros... ¿Facebookvidentes? Podría ser. Pero nuestros seguidores, claro, nuestros seguidores o... ¿Cómo se llama? Los que les gusta la página, el portal, que se han informado. Ahí vemos que tienen muy buena aceptación los videos del mañanero, que son muy motivacionales, sobre todo en tiempos de pandemia. Así que agradecer a todos los que comparten nuestro material. Esperamos que tengamos, obviamente, mayor alcance. Escucha a todos. Se les agradece que compartan en sus perfiles de Facebook, grupo de WhatsApp, amigos. Pásen la voz, chiquillos. Miren que acá ustedes no se van a aburrir en 45 minutos. ¿Ya? Y bueno, para no de esta larga bienvenida, un poquito más animosa, porque ya la cuarentena como que, ¿cierto? Aburre un poquito. Pero también tenemos que aterrizar un poco la realidad. Y la realidad nos dice que el día de hoy, nuevamente, nuestra región, punteando, tuvimos en el día de hoy 105 casos nuevos, 92 sintomáticos y 13 asintomáticos. Lamentar también el fallecimiento, en total, de 46 personas que por o con COVID-19 y que ahora estamos alcanzando un acumulado de casos de 3.696 confirmados. Yo creo que no hay que andar tanto porque el tema se mantiene y, ¿cierto? Va a seguir en esta vorágine, al menos por todo el invierno. Se han aplicado las medidas, ¿cierto? Pero incluso con restricción vehicular, se han bloqueado algunos accesos para el sector céntrico. Pero tú te vas dando. Yo, ¿sabes qué te quería preguntar? Si tú, en dos palabras, más o menos puedes explicar si es bueno o malo la forma nueva como se está llevando el conteo. Y eso me quedó a mí en la duda. Mira, para los que no escucharon tu pregunta, porque salió muy bajo por el micrófono, la consulta que está haciendo tiene relación con que si es mejor o no es mejor el nuevo método de evaluación de contagio y de muerte. La verdad es que yo he leído algo el tema y lo cierto es que, a ver, acá hay dos aristas. Dos aristas. Una arista que es la que tiene relación con la parte política, en la cual un sector de oposición, la verdad es que llega a cansar la cantidad de recursos que utiliza para tratar de votar. Yo me atrevería a hacer una analogía de un capitán de barco que navega en medio de una tormenta y que en el minuto en que estamos en la mitad de la tormenta, parte de los tripulantes quieren sacar al capitán del barco. O sea, es algo que no me imagino. En este minuto el tema de la información de los contagios y de las muertes ha sido uno de los caballos de lucha de este sector de oposición. Y lo cierto es que yo el único planteamiento que tengo a modo personal respecto a ese tema es de que no creo que alguien me pueda responder la siguiente pregunta. ¿En qué nos beneficia a nosotros, el ciudadano común? ¿En qué nos beneficia? En que sean más o menos muertes, más o menos contagiados. ¿En qué nos beneficia? Si son menos contagiados, vamos a dejar de cuidarnos, vamos a dejar de tomar las medidas preventivas, vamos a eliminar las cuarentenas, vamos a eliminar las restricciones. Y si son más contagiados, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué nos afecta? Si realmente son más contagiados de lo que se están diciendo. La verdad, yo particularmente no veo ninguna diferencia en esa información más que la del manejo político. Más que la del manejo político. No veo la diferencia entre saber si son más o son menos, porque en realidad a nivel mundial, a nivel mundial, hasta este minuto las naciones europeas que ya han levantado su cuarentena, como en el caso de España, hasta este minuto todavía están clarificando sus estadísticas. Porque en medio de una condición de pandemia, es muy difícil pensar que el objetivo principal es el número estadístico. Porque el objetivo principal, en el minuto más crítico, como el que estamos empezando a vivir, es precisamente de las medidas sanitarias tendientes a tratar de salvar la mayor cantidad de vida en el aspecto de lo que es la atención sanitaria. Eso es lo que realmente nos interesa. O sea, no son más o menos, es mi visión muy particular con respecto al tema. No, yo no he puesto toda la razón en el audio, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Lo que pasa es que todos los días vemos cómo se ataca a los ministros, se ataca a los subsecretarios, y eso hace cuenta como que lo están haciendo mal. Y la verdad es que no lo están haciendo mal. Porque si lo estuvieran haciendo mal, sería mucho más grande la cantidad. Perfecto. Bueno, de hecho, a ver, yo sé que para los amigos de alto auspicio, el tema de la entrega de caja es para toda la comunidad. Eso sí, hubo una alianza, creo, entre la municipalidad, la gobernación, si alguien me puede corroborar. El alcalde se comprometió a entregar cajas para todos los habitantes, o sea, para todas las familias en realidad. Y la diferencia de eso sí, esto recién estaba comenzando, pero iba a partir por sector, de hecho ya está por sector. Al último iba a ser condominios que están por el sector sur, si alguien me lo puede confirmar. Lamentarles que no está ahora César por temas de agenda, pero eso en Iquique, en Iquique, Dago, ¿tú sabes si todas las familias inquiqueñas podrán disponer tal cual como en hospicio de la caja? ¿O es solamente para hacer todos grupos de riesgo, o de más vulnerables? ¿Qué información tiene tú, Dago? No sé, yo no tengo información, soy de indigna, ya vi que trabaje en la municipalidad, pero sí te puedo decir que lo que nosotros queremos hacer es llegar a las personas, y a lo mejor hay alguien que no tiene idea, que ingresa el link de la municipalidad, donde puede ingresar los datos, y ver si puede optar a sus beneficios. Bueno, dentro de lo que se entiende, claro, no creemos que haya recursos suficientes, como también creo que el tema de las cajas sea reiterativo todos los meses, eso lo conocemos. ¿Una caja cuánto te puede durar? A lo más, cuatro semanas. Lo desconocemos, porque va a depender de la cantidad de integrantes de cada familia. Pero igual el tema de la caja, yo creo que es una noticia como esperanzadora, sobre todo para aquellos que han pedido su trabajo. Y eso yo creo que concordamos todos, en nuestra postura, y reclamo contra este gobierno. Pero ya que hicimos una buena noticia, Claudio, ¿tú tenías algo que decirnos respecto sobre los efectos adversos? Estás en mute, Claudio. Ahora sí. La verdad es que uno de los aspectos que hace rato quería tocar es que tiene relación con el tema psicológico y social asociado a la pandemia. Incluso en Europa, específicamente en España, ya hablan de la segunda pandemia. Y la segunda pandemia para ellos, que es la que tienen que enfrentar ahora, que ya terminó la primera, es la salud mental. Claro. Creo que nosotros podemos dar testimonio de fe de nuestro, incluso de lo que observamos dentro de la conducta propia y del entorno familiar o de los cercanos nuestros. Este tema de la pandemia ha generado una serie de trastornos que prácticamente han reconvertido lo que nosotros conocíamos como una vida normal. Se han hecho presentes problemas tales como trastornos del sueño. Muchísima gente está sufriendo de trastornos del sueño. Hemos sufrido también muchos cambios metabólicos. No es raro de repente la gente esté almorzando por decir algo cuatro o cinco de la tarde y de repente se le dé por comer algo a la una de la mañana. O sea, hay todo un desorden asociado al hecho del encerramiento. Mayoritariamente, el tema del encerramiento genera toda una suerte de incertidumbre porque no estamos nosotros acostumbrados a ello. O sea, la idea de mantenerse encontrado en la casa habitación no era algo que tuviésemos asumido con experiencias anteriores. Todo esto es nuevo para nosotros. Y como es nuevo, también se han hecho presentes algunos trastornos psicológicos asociados precisamente al exceso de ansiedad que este tema nos provoca, especialmente al adulto mayor, mayoritariamente al adulto mayor, que sufren trastornos que normalmente están asociados a la edad, la hipertensión, especialmente la diabetes, etcétera, etcétera. Y que se han visto afectadas precisamente por la razón de que esta ansiedad provocada por el encerramiento ha magnificado, digamos, sus condiciones propias de salud. Y en el caso nuestro tampoco ha sido un tema menor. Ahora, si proyectamos qué es lo que está sucediendo con la gente de la primera línea sanitaria, ellos están sufriendo lo que en prevención de riesgo se conoce como el síndrome del burnauto, del hombre quemado, que es una condición asociada al estrés. Cuando tú estás sometido a una presión excesiva o continua, suele ocurrir este agotamiento mental que te genera también algún tipo de sintomatología física, como desganos, dolores de cabeza, ansiedad, trastornos del sueño nuevamente, incapacidad de concentrarse adecuadamente, etcétera, etcétera, que forma parte de un cuadro de agotamiento severo, especialmente desde el punto de vista psíquico. La gente que está en la primera línea sanitaria está normalmente lidiando con varios factores que la verdad hacen incluso más valorizada la labor que realizan, porque ellos van al campo de batalla. Ya a estas alturas esto lo podemos ver como prácticamente una guerra en la que somos nosotros contra el virus, que es el enemigo, y los que están en la primera línea de combate son la gente del área sanitaria, la gente del área salud. Y ellos todos los días van a la guerra, o sea, se levantan en la mañana y se van a exponer, porque van a tener que tratar a la gente de que está contagiada, porque esa es precisamente la labor prioritaria que se está realizando en los centros de salud. Esto genera un cuadro de estrés severo, el temor a contagiarse, el temor a volver a contagiar a casa y contagiar a los seres queridos que conviven con uno, el temor, el temor, tiene todo el día presente ese aspecto, porque lo estás viviendo diariamente, el ver situaciones que son extremadamente duras, como por ejemplo la pérdida de gente incluso conocida, familiares, ver gente que se va y se va completamente sola, porque los familiares no pueden despedirse, como ocurría antes, lo que genera todo un drama social, hasta los arreglos florales no están permitiendo la funeraria, porque es un vector. prácticamente los entierros son prácticamente entierros virtuales, tú con suerte podrías a través de una tablet tal vez despedirte de un familiar si es que tienes la fortuna, otros se van completamente solos y tú te quedas solamente con el recuerdo porque tú, digamos, questionaste el que ingrese a atención y de ahí no lo viste nunca más. Es un tema que yo creo desde el punto de vista, yo no soy psicólogo, pero sí aterrizo el tema en base a lo que nosotros en prevención vemos como la psicología de la emergencia que no es muy diferente. Es un tema que va a dar para mucho tiempo. Una vez que termine la pandemia del virus, los psicólogos y cicatras van a tener muchísimo trabajo por lo menos un par de años porque hay gente de la primera línea de salud que probablemente van a generar algún tipo de traumas que son muy similares a los que sufren los soldados cuando van al frente de batalla porque el estrés al que están sometidos es pero extremadamente grande y de repente me molesta muchísimo ver en algunas en algunos grupos Facebook o ver en algunos comentarios críticas sobre el personal de la salud porque creo que ya a esta altura muchos pensamos de que cuando esto termine ellos por lo menos se merecen un monumento en el honor al trabajo y sacrificio que han realizado durante estos tiempos tan difíciles que son difíciles para nosotros que estamos en casa encerrados que son difíciles para la gente que todavía sigue trabajando que son los menos esa gente también está sometida al mismo excrés salir todos los días a laborar porque tienen la necesidad de generar ingresos para mantener el hogar y al mismo tiempo tiene el temor de contagiarse y tiene que tomar todas las medidas preventivas para que eso no ocurra es una situación que se va a mantener por un buen rato y la verdad que yo consideraba que merecía que le dieran un par de minutos de conversación porque se aleja un poco del aspecto político pero se acerca mucho más a lo que es a lo humano el fascismo humano no olvidarse que la teoría de sobrevivencia de Darwin decía que las especies que sobreviven son las especies que son capaces de adaptarse y en este minuto esa hipótesis se hace cada vez más cierta en este minuto si nosotros no somos capaces de adaptarnos a esta nueva realidad palabra que a algunos les molesta muchísimo pero insisto es una palabra acuñada en Europa no en Chile a esta nueva normalidad si no nos adaptamos a esta nueva normalidad nosotros como un simple animal obviamente estamos en mejores condiciones de distinguirnos y eso significa que aquellos que no sean capaces de asumir de que tenemos que tener conductas preventivas de aquí en adelante probablemente pueden quedar en el recuerdo perfecto bueno justamente estuve leyendo unos papers de una universidad de Estados Unidos que justamente hablaban sobre eso sobre los post-traumas que pueden presentar la primera línea en la parte de salud ya que esto ya se presentó en pandemias que hubieron en China Singapur Tokio por ejemplo pero que fueron menos agresivas que presentar un problema psicológico la primera línea de la parte de salud o sea eso ya está y yo creo que algo que es global es global se va a dar sí o sí o sea sí o sí se va a dar sí yo lo que le quería comentar con lo que dijo Claudio la gente que está trabajando en las casas que tiene trabajo que está con teletrabajo trabaja mucho más que lo que hace en China en principio puede ser como llamativo ¿cierto? o trabajar desde la casa pero ¿sabes qué? hoy día de hecho hoy día apareció una encuesta en LinkedIn y la opción que iba ganando eran cuatro de pospandemia pospandemia o sea sin ninguna variable que afecte el normal funcionamiento o sea volver a la vieja normalidad no la nueva normalidad a la vieja normalidad ¿ya? ¿qué prefiere esto? 100% teletrabajo dos a tres días en teletrabajo un día en teletrabajo o solamente solo si es necesario ¿y sabes cuál la opción ganó? la de dos a tres días de teletrabajo porque claro me imagino los que son padres sobre todo sobre todo las madres que tienen que estar pendientes de sus hijos de las atenciones de la casa que hoy la cocina tienen que estar pendientes de la cocina me imagino que no son mal chicas pero tienen que estar pendientes de la cocina ¿cierto? para que oh chula pero es que estoy acá con el teletrabajo en la reunión te demanda tiempo claro yo también yo también estoy con teletrabajo y también voté por la opción dos a tres dos a tres días ¿cierto? de esta modalidad por la sencilla razón de que yo creo que mi casa es mi hogar de descanso no tengo por qué quizás disponerla como una oficina como un lugar de trabajo yo acá me vengo a desconectar no a conectarme ese es uno claro y lo otro y lo otro que yo creo que tampoco es menor y lo vi mucho en los comentarios me hizo sintonía es que nosotros como personas a ver yo soy sí yo soy medio pero todo pero no por eso no va a ser social y la interacción entre personas es necesaria ¿por qué es necesaria? porque obviamente tú compartes con tus compañeros compartes con tus proveedores con tus clientes compartes con tu jefatura y uno aprende de esas personas aprende lo bueno lo malo ¿cierto? claro no puede estar en un buque encapsulado ¿cierto? y está está claro está claro de que bueno mira la verdad que ni siquiera requiere algún estudio porque hay estudios con respecto a eso nosotros necesitamos el contacto físico lo necesitamos o sea el pasar el pasar de ese contacto físico a pasar a este contacto virtual claro ha sido una solución para el tema especialmente el festejo de los cumpleaños el festejo de los aniversarios en este minuto se hacen por Zoom se hacen por mí o por cualquier otro medio de videoconferencia está juntas esta junta era presencial ¿cierto? en la casa de algunos de nosotros y ahora tenemos que estar haciendo por Zoom la diferencia que ahora la compartimos con nuestros seguidores exacto yo lo único que rescato es que ahora los cumpleaños salen sumamente económicos porque no tienen que pagar a los centros de eventos claro claro con esto los centros de eventos van a ser otro de los rubros que va a sufrir una caída porque ya descubrimos que era muy económico hacerlo por sumo por mil no pero la verdad no hay nada que pueda reemplazar un abrazo un abrazo o una expresión de mano fraterno con un amigo o una expresión de mano con un cliente que transmite confianza por el contacto eso no lo puedes conseguir de forma virtual y por insistir tenemos que adaptarnos a eso así es así es bueno para ir cerrando bueno obviamente es coronavirus pero son los efectos adversos cierto creo que todos a menos los cuatro y uno que nos está penando pero seguramente igual no está estará la guarda de nosotros de que claro hay una normalidad pero igual vamos a tener que volver a la antigua normalidad e incluso yo me refiero a la antigua normalidad no de la pandemia yo me refiero a la antigua normalidad del 18 de octubre y del 17 de octubre bueno incluso en esa semana del 18 de octubre porque por lo menos era es un poco más tranquilo la temática contingente ¿cuál era? la cosa el medio ambiente el cambio climático la TV la Greta Thunberg ese era como el tema de postada y ahora claro nos llegaron dos golpes bien feos bien feos bien power en golpe bajo como país lamentable a mí a mí si me permiten 30 segundos a mí me da pena ver tanta gente cesante me da mucha pena es terrible te lo juro ver contactos que están vendiendo sus vehículos que quizás les costó más que la cresta perdón la especie pero más que la cresta comprarse quizás el vehículo familiar venderlo porque claro ya las deudas van a pasar los meses y te pasa la cuenta te cobran en el aviento y así un sinfín de cuentas ciertos variables que chura a uno como simple mortal que no tiene capacidad de ahorro porque también hay otras hay otras causales porque uno quizás no tiene capacidad de ahorro pero es lamentable es lamentable como como cada familia ¿cierto? sobre todo el que está encargado del ingreso del hogar se ve en buen chilena como tal no, claro yo por ejemplo lo que me extrañía mucho y lo que he visto ahora es lo que tú ves en televisión mucha gente trabaja en las ferias mucha gente tiene que salir al diario y eso no lo habíamos visto yo no lo había visto antes como tanto te fijas en el Quiriquique lo que nosotros veíamos era lo mismo en todas las esquinas vendiendo confort vendiendo talla nova en todas las esquinas y eso vendiendo pan amasado dulce platos ha bajado tanta la calidad del empleo en Chile eso me da una pena sí tenemos que dar gracias a Dios al menos los que todavía tenemos ingresos bueno un poquito de esperanzador quería no sé si me permiten a no ser que alguien quiera agotar algo pero quería tocarme unos dos minutos sobre las vacunas que están en prueba pero si alguien quiere no dale no yo quiero tocar después el tema del famoso me imagino para dónde vamos mira pero bien cortito bueno ustedes sabrán de que claro hay una gran cantidad de estudios científicos que ya están avanzando en lo que es el descubrimiento de vacunas y antiviral la vacuna es la que te previene y la antiviral es para matarte el virus cuando estás contagiado y hay cerca de 200 estudios a unos mucho más avanzados que otros y en el mes de mayo hubo al menos dos ensayos que cuyas muestras dio bastante asertividad ¿ya? uno de ellos de la universidad de Oxford que hubo hizo la prueba en en un grupo de 45 personas un rango etario entre 18 a 59 años y salió positivo ¿ya? y hay otro hay otra firma que se llama Novarak Novarak que con financiamiento de la de la Bill Gates Foundation la fundación Bill y Melinda Gates en Australia van a hacer una prueba masiva son cientos de personas el dato exacto no lo tengo pero ya está en fase 2 las pruebas comenzaron la fase 1 fue en mayo fue exitosa pero muy reducida una decena de personas y ahora en junio comenzó ya el reclutamiento porque en julio comienza el proceso de vacunación y esperan que al final de ese mismo mes ya tengamos buena noticia de ser exitosa la fase 2 que lo bueno es que esta fase 2 es la definitiva ya comenzaría la ¿cómo se llama? la producción de dosis a nivel mundial porque liberaría la dosis para que muchas farmacéuticas comenzaran a todavía no se comercializaría porque estamos en temporada de pandemia ese es uno y la otra hay una de la universidad de Oxford que también hizo pruebas en Estados Unidos también muy exitosa en un rango ya más aportado pero ellos prevén eso sí sacar dosis de forma masiva en el mes de octubre se ve un poco lejano pero lo bueno es que ya en octubre se adelanta dos meses a la primera fase que tenía prevista que era diciembre podemos resistir hasta octubre y lo desconozco pero al menos creo que hay lupa al final del tuyo y bueno yo creo que ya hemos abarcado ya todo el aspecto de las externalidades que genera el coronavirus y ahora podemos hablar sobre las externalidades de nuestra clase política que se aprovechan en tiempos de pandemia para algunos acuerdos no muy cierto muy claros es convincente y que solamente piensan en sus intereses y no en los que ellos dicen representan Enrique bueno ahí voy a entrar yo con un punto de los famosos acuerdos que han habido en estos años bueno hoy en día tenemos un gobierno que que tiene que tener carácter y convicción asumiendo su liderazgo para dar soluciones por lo cual los diferentes sectores deben sumar y no restar poniendo el país por delante y dejar de lado los egos de poder ¿ya? hoy en día el tema es un acuerdo nacional transversal que abarca diferentes sectores políticos tanto de izquierda como de derecha en mi opinión personal considero que lo que buscan los políticos es buscar sus propios intereses ¿ya? y no así de los ciudadanos bueno por lo mismo podemos ver que tuvieron un pésimo desapruebo por parte de la comunidad ¿ya? y para recordar un poco a las personas que están viendo este programa y hacerle de memoria de los abortos que han habido durante los años anteriores por ejemplo el año 2007 tuvimos el acuerdo por la educación que luchaba por la educación de calidad y salió peor afectando a los ciudadanos más vulnerables ¿en qué sentido por ejemplo que los alumnos que estaban estudiando por ejemplo en colegios que eran subvencionados tuvieron que sacarlos de los colegios porque esos colegios se volvieron particulares y tuvieron que trasladarlos a otros colegios y afectando afectando al compañerismo y tanto que a la parte educacional ¿ya? el año 2009 estuvo el pacto para salvar el Transantiago el cual nos costó millones de pesos por una falta de planificación el año 2014 y el año 2019 fue la reforma tributaria que terminaron destruyendo el progreso económico del país ¿ya? también el año 2015 con la modificación ¿cierto? al sistema binominal que solo sirvió para aumentar el tamaño del Congreso lo cual nos hace gastar millones de pesos ¿ya? y más aún colocando personas que sacan un por ciento de los votos noviembre pasado con el acuerdo de paz y la nueva constitución que evitaba los saqueos y la violencia lo cual nunca sucedió la paz y siguieron los saqueos y siguió la incertidumbre y la desconfianza y aún así la división de los chilenos ¿por qué no sirven los acuerdos si no dejamos que el gobierno haga su trabajo? ¿por qué no más bien apoyamos y no restamos? todo lo que entrega el Estado es un apoyo por más misero que sea porque la gente de clase más baja y la clase media se lo va a agradecer igual necesitamos ideas no trabas que las leyes sean aprobadas más rápido y el Congreso ya que van a la ayuda de los que necesitan por ejemplo acá en Tarapacá por ejemplo bueno yo les pido por ejemplo al gobierno de Tarapacá que gestione comedores transitorios a través del ejército de Chile los sectores más vulnerables de Tarapacá por ejemplo en las tomas o en otros sectores donde se están haciendo ollas comunes hoy en día no esperemos que las personas salgan a protestar por comida junto a su bandera patria porque esos chilenos necesitan el apoyo más que nunca del todo ¿Puedo tomar el tema para los últimos minutos Jaime? Sí tenemos tres minutos así que déjame Mira voy a decir lo siguiente no hace mucho se conmemoró la toma del morro de Arica ¿ya? Así es la verdad es que si la toma del morro de Arica se habría tenido que producir en este minuto en este tiempo actual nunca habríamos nunca habríamos ganado nunca habríamos ganado de partida habrían hecho lo imposible lo imposible por tratar de votar al general Manuel Maquedano y al coronel Pedro Lau o sea le habrían hecho pero la vida imposible para que no logren subir el morro Arica y es la misma visión que tengo de muchas de las cosas que están ocurriendo en este minuto desde el punto de vista político el aprovechamiento de algunos para sacar tribuna a causa de la necesidad de la gente me parece algo vergonzoso ya a nivel a nivel Dios literalmente como nosotros acostumbramos a decir que el señor Lavín termine en una residencia sanitaria de su comuna porque en su casa obviamente no quiere exponer en su cuarentena exponer a su familia no creo que tenga problema de destinamiento no creo yo creo que el problema de parte de la pieza no creo que sea un problema económico tampoco pero me parece nauseabundo porque no tengo otro término yo durante un buen tiempo tenía mi buena concepción de señor Lavín como también la tenía en algún minuto con el señor Vidal pero en este minuto yo creo que la mayoría de los ciudadanos que siguen insistiendo en mirar los canales nacionales la verdad es que creo que una buena terapia mental es dejar de mirar las noticias no permitir que el adulto mayor este todo el día mirando noticias mirando muerte mirando mirando discusiones políticas porque eso nos hace muy mal a todos y estos señores roba cámara que entregan voy a hablar de izquierda o derecha los señores que entregan la ayuda del gobierno la ayuda de la municipalidad 5 o 6 personas sacándose fotografías grabándose videos mostrando la cara de la persona que recibe la caja me parece vergonzoso me parece vergonzoso que algunos alcaldes estén entregando cajas con su fotografía en la caja vergonzoso eso se llama aprovechamiento político de la necesidad de las personas eso no nos deja como mejores personas y no mejora la opinión que la ciudadanía tiene del sector político muy por el contrario la opinión es extremadamente mala creo que la única vez en que las encuestas las encuestas le dan en el clavo porque en otros en otros puntos es bastante cuestionable la encuesta de 800 personas en un universo de ciudadanos de 18 millones por lo tanto esa famosa encuesta que la usa la derecha y la usa la izquierda cada vez que le conviene yo digo señores piensen lo que quieran pero son 800 personas de 18 millones así que si ustedes creen que tienen la voz del pueblo a través de lo que dicen esas encuestas yo pienso que están extremadamente equivocados y que aquel que cree que después que logremos salir de este cuasi naufragio creen que vamos a lograr salir bien parados desde el punto de vista económico no señor no vamos a salir bien parados desde el punto de vista económico la cesantía va a ser enorme la cantidad de empresas que lograron salvarse de la de la de la el estallido delincuencial en octubre van a terminar de caer ahora y el escenario que vamos a tener claro probablemente vamos a estar todos bien ya logramos pasar el escorio de salud no vamos a enfrentar al escorio económico que no va a ser algo que se va a superar en tres cuatro meses no señor se va a superar por lo menos un par de años por lo tanto lo que tenemos que hacer hoy día es todo remar para el mismo lado señor porque si yo voto el capitán del barco también me voy a ir también me voy a ir con la nave eso es lo que algunos no entienden aquí estamos todos arriba del mismo barco y en este momento lo último que necesitamos es echar al capitán del barco y al maquinista ustedes saben cuál es el maquinista pues el maquinista el señor que le llegaron a cuestionar hasta el certificado del título a ese nivel hemos llegado con una posición insidiosa y poco constructiva ese es mi mensaje que quería dejar y para el resto de los oyentes un mensaje de positivismo nosotros la página la variamos un poco vamos a publicar y estamos publicando menos noticias del coronavirus estamos tratando de hacer publicaciones que sean un poco más positivas en beneficio de lo que estamos conversando hoy día en el programa bueno nos quedó claro Claudio bueno no de todas maneras pero es que son temas que emocionan y que apasionan también palabras para el cierre agradecer cierto a todos los que han visto todos nuestros programas que van a ver este programa queremos hacerlo en estos formatos más cortitos creemos que también el tiempo de ustedes vale mucho no quitarles mucho tiempo porque obviamente estamos todos confinados en la idea que estén pegados dos horas una hora y media no ha sido el caso viendo videos pero que se informen y se entretengan con nosotros y lamentar hoy día que no estuvo nuestro nuestro compañero camarada colega oficiano César que todas las semanas hemos tenido a uno que se cae un caído un caído un caído a Enrique la primera semana con su con su acoplo ahí porque está cerca de Claudio la semana pasada Dago ahora César acompañado de Dago con el micrófono pero son cosas que pasan pero lo que más importa es que hacemos todo esto con mucho cariño y mucha dedicación para todos ustedes no se olviden comentar en la página publicitar cierto ustedes ahí escríbanos qué productos servicios de delivery cualquier cosa que ustedes quieran promocionar bienvenidos nosotros les vamos a pasar el dato totalmente gratis y bueno les dejo la palabra chiquillo para el cierre 30 segundos nada más un gran abrazo a todos y gracias por olvidar este programa y cuídense mucho gracias a ustedes mándenos temas que quieran que podamos ver mándenos temas para tocar y preocuparnos siempre de que cae la reacción y que la gente se quede en casa eso es lo principal exacto Claudio como últimas palabras quiero dar un mensaje de positivismo creo de que en las grandes peleas y en los minutos más más críticos tenemos la capacidad de poder sacar enseñanza de ellos también es una oportunidad que no podemos perder creo que esto nos va a servir para ser mucho malo que antes no lo veríamos perdimos de vista durante un buen tiempo perdimos de vista a los árboles a la causa de mirar solamente el bosque a pensar a ser positivo a mantener la esperanza y los esperamos en el próximo programa muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias que estén muy bien que Dios los bendiga y hasta el próximo viernes hasta luego nos vemos hasta luego chao 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 Gracias.